Que por cierto, mi kebab de confianza ha aprendido a hacer patatas. ¿Sabéis? Aprendió a hacer patatas, me explico. Antes hacía patatas, pero eran una mierda, ¿vale? Hacía patatas fritas, pero eran horrorosas, tío. Estaban resecas, o con demasiado aceite, o lo que sea. Pero ahora ha aprendido, y las hace de puta madre ahora. Y les echa salsa de esa del kebab y están... ¿No hace las congeladas del Lidl? Sí, pero ahora sabe... O sea, siguen siendo congeladas, pero sabe cuál es el punto de sacarlas de la freidora. Nunca he probado un kebab. No sé si son como los tacos. Los tacos son más ligeros, yo diría. Creo. O por lo menos los tacos que he probado yo. No me matéis, mexicanos. Pero... Son parecidos, pero el kebab es un poco más bestia, yo creo. A nivel de contenido y de... ¿Sabes? Está por ahí Mattingly, ¿cómo estamos? Bueno, chicos. Bienvenido Magni, ¿cómo estamos? Nos vamos con nuestros reyes eslavos, vamos a ver qué tal será la cosa. Y voy a presentar esto un poco en condiciones para la gente de YouTube. Así que sin más, gente. Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas. ¿Qué tal, cómo estáis? Aquí se tiene un nuevo directo, un nuevo streaming. Y como podéis ver, en Cruzando Reyes Tercera Parte, continuando cruzando primos eslavos. En este caso en particular, pues como os digo, estamos de vuelta en Rusia, vamos a continuar expandiendo nuestro reino de Novgorod. Las cosas pintan mucho mejor que en episodios anteriores. Y a ver qué nos podemos encontrar en esta maravillosa tarde de miércoles que tenemos hoy. Sin más, se todos bienvenidos y muchísimas gracias por estar en el canal otro día más. Muchísimas gracias por el cariño y por el apoyo en cada vídeo, en cada serie, en cada directo. Vamos a darle. Let's go. Cargar. Esta. Rey Jesús de Novgorod. Al final es una torta con carne y salsas. Sí, pero... Vamos. Yo creo que el kebab es un poco más bestia. Y los tacos son un poco más... Cocina más casera. Y el kebab es un poco cocina más... Rápida bestia. Al menos los kebabs que solemos comer aquí en España. Bueno. Esto es Novgorod ahora mismo. ¿Vale? Estamos grandotes, como podéis ver. Ya está. Está big. Está big el reino. ¿Vale? Para conseguir el imperio de Rusia, que nos vendría de Super Luxury... Nos quedan... Todos estos territorios y todos estos. Tenemos 38 candados de Yure de 71 que necesitamos. ¿Vale? Se necesitan 71. Y mil monedas. Hola, Nicola. ¿Cómo estamos? Y en última instancia, para conseguir el tema de los eslavos... Necesitamos también toda esta parte de aquí. ¿Vale? Y los Balcanes. Los Balcanes probablemente sean una de las partes más complicadas... En esta serie. ¿Vale? Porque tendremos que pelear... Probablemente con el Imperio Bizantino. ¿Vale? Con el cual, ahora mismo, tenemos una alianza maravillosa. Vale. Hola, Kuga. ¿Cómo estamos? Mi querido Sensei. Buenas tardes. Y a toda la gente bonita. Buenas tardes a ti, Kuga. ¿Qué te cuentas? Objetivos de primer lugar. ¿Vale? De primera orden. Rutenia. Chernigov. Riazán. Vladimir. Y la Rus Blanca. DiegoNar33 me ha dado 5 euros cuartos, poca broma. Ah, pues, que salga el kebab con papitas y coke. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bro! ¡Ahora sí! Muchas gracias, Diego, por esos euros cuartos. Muchas gracias, bro. Muchas, muchas gracias. Se te quiere un verdadero montonazo. Tengo que cambiar la animación de las donaciones. Que tengo una de hace mil millones de años. Y poner una con un kebab o algo. Estaría bastante fresh. Mil millones de gracias, tío. Abrazos gordos. Gracias por el apoyo al canal estos días. Se te va de madre. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Vale. Y luego, objetivos de segunda orden. Funar a Suecia en algún momento. ¿Vale? Darle Funaki. Y luego, Estonia. Estonia es objetivo también. ¿Vale? Te ha vuelto a hablar el de Streamluts. Literalmente. Literalmente me ha hablado hace media hora. Literalmente me ha hablado hace media hora, Alberto, de Streamluts, tío. Literalmente hace... Hace... O sea, os voy a decir a qué hora. Que lo tengo en el Discordias. No le he contestado todavía al pobre. Luego le contesto. A las 16.37. Me dijo... ¿Qué te dijo? Me dijo... Gente, comunicado del jefe. Hola, Seto. Al final vas a hacer algún stream especial este verano. Porque si así, te puedo echar una mano. Ojo. Aunque he visto que el 19 y el 26 tuviste dos picos de facturación brutales. Enhorabuena. Hiciste algo en concreto. No, bro. Que la gente me quiere mucho. Está muy loca. Sí haremos especiales el mes que viene. Pero ya os iré contando. Ya os iré contando. Y falta deciros también una cosa. Mañana no hay stream. ¿Vale? Mañana no hay stream. Ni tarde ni noche. Nos vemos probablemente el viernes ya por la noche. ¿Vale? Yo creo que el viernes por la noche. O incluso el sábado. ¿Vale? Ya os iré contando, gente. Ya os iré diciendo. Vale, la Rus Blanca. ¿Qué pasa con ellos? Tiene guerra. Tiene una guerra con Shernigov. Y tiene una guerra con esta peña también. Aquí es que perdimos los derechos, tío. De la Rus Blanca. Y me fastidia mucho. Aquí lo ideal sería hacer una guerra por reino. Guerra Santa por reino. ¿Vale? Pero tenemos que tener modelo de virtud. ¡Chocó! ¡Chocó! Levántese del pupitre. Y vaya dirección. Muchas gracias por esa maravillosa suscripción de regalo a la comunidad. Muchas, muchas gracias, mi hermano. Espero de verdad que te mole el rollo. Que te mole el canal. Que te mole el contenido. Y que te quedes por aquí todo el tiempo que a ti te dé la gana, tío. Porque tú ya sabes que eres uno de los más de la familia aquí. Mil millones de gracias, bro. Muchas, muchas gracias. Pico de facturación. Realmente me lo ha puesto así en plan... Pico de facturación. Muchas gracias, bro. Abrazo. Abrazo gordo, pero gordo, gordo. 201 o 202 suscripciones ahora mismo en el canal. Bro. O sea, me tiró por un puente, ¿sabes? Me tiró por un puente. Estábamos a ver si matábamos al príncipe Nikita. Manusaurus. Muchas gracias por ese follow. Estábamos a ver si asesinábamos a este man, ¿verdad? Sí. Vale, os cuento. Os cuento. Para los que no estuvisteis ayer. Tenemos varios hijos. Un montón. Ocho. Boom. Picha brava. Pero el caso es... El caso es... ¿Vale? Que aquí nos quedamos con uno en particular que es el príncipe Basilco. Este man. ¿Vale? Por las stats, los rasgos, inteligente, hermoso, táctico, hábil, inconstante, pero diligente y paciente. ¿Vale? Y lo que hicimos es desheredar a un montón de panas. Menos a este. Este tiene herencia todavía, ¿verdad? Sí. Tiene herencia. Nos quitaría el reino de Vyarmaland ahí. ¿Vale? Tiene herencia porque está en prisión. Y estoy esperando a que se muera. Básicamente. Sé que suena fatal, gente, pero estoy esperando a que se muera mi hijo. Le están torturando. ¿Vale? No pago por su rescate. Y nada, a ver si se muere y tenemos que gastar menos prestigio para desheredarlo. Seto me bajaron el precio de las subs. Sí, es verdad. Gente de Argentina, gente de Latinoamérica, ya tenéis el precio de las subs un poquito más... Más bajado, ¿no? Tenéis más bajo. Aquí en España, ¿cómo está eso de las subs? Aquí sigue costando lo mismo, ¿no? Cinco pabeles, ¿no? Sí. Aquí sigue más o menos. Hola, Hugo. Buenas, chabón. Llego congelándome las manos. Bro, pues aquí hace un calor. Hoy hace bueno, ¿sabes? Aquí hace más o menos bueno. Pero sigue haciendo mucho calor. Mucho caloreto. Y más calor va a hacer a lo largo de la tarde, ya lo veréis. Vale, tenemos que subir a modelo de virtud. Para lo cual, igual hacer una peregrinación estaría muy fresh. Estamos en guerra. No me dejan hacerlo. Este juego es un modelo a seguir familiar, realmente. Realmente, realmente. Oye, qué locura. 202 suscripciones este mes. Más de 90.000 visualizaciones tenemos ya en el canal. 3.205 seguidores ya. Yo qué sé, tío. Para tirarme por un puente, de verdad os lo digo. Para tirarme por 20 puentes. Dice Mattingle, recién me vengo a enterar que soy sub. Es normal. Es absolutamente normal que te hayas enterado ahora. Lo digo porque la cantidad de subs y de movidas que ha habido estos días. Vale, este pan está... Están todos funados. Están todos funados. Ibai is waiting for you. Ojo con Ibai. Una pelea a muerte con Ibai. Ibai me gana. Gente, a mí Ibai en una pelea me gana. Hola, Chofo. Yo creo que una pelea sí que me gana. Es muy grande, tío. Me pega una hostia y me manda pa' cuenca, tío. Dones marciales. Vamos a poner gobierno firme. Oye, mi home Jesús de Novgorod. Mi home Jesús de Novgorod. Se pone la corona y oculta. Ah, pues no. Digo, se está quedando pelado. Bueno, un poquito. Un poquito. Y dice, claro. Vas ocultando, pájaro. Vas ocultando. A los Mayweather y Maygregor. ¿Te imaginas? Yo no sé cuál sería de los dos. No sé cuál me molaría ser más. Si Mayweather o McGregor. Más bien sería McGregor contra Pacquiao. O algo así. ¿Sabes? McGregor lo digo porque Ibai es pelirrojo. Y McGregor también. Y yo Pacquiao porque soy pequeñito. Haz lo posible. Ojalá. Carlitos dice, ¿podrías hacer la próxima partida en África? Podría. Podría. No sé cuál es la siguiente que tenemos en lista. Si es que queda alguna de la lista que hicimos. ¿Vale? Pero sí. Estaría bastante fresco. Lo pensé, tío. No sé si en África subsahariana. O hacerlo con Egipto, por ejemplo. Con Egipto me molaría mucho, tío. O con, tío. Con estos panas que son coptos y tal. ¿Sabéis? Con etíopes y tal. Estaría bastante guapo, la verdad. Rey misterio contra el Big Show. Yo de pequeño. Yo de pequeño, cuando jugábamos al pressing catch en el cole. Yo me pedía el Rey Misterio, gente. Realmente, os lo juro, eh. Yo me pedía el Rey Misterio. Buyaka, buyaka. Estaba muy guapo el Rey Misterio, gente. Yo era el enano irlandés. Vale, aquí la movida. Master, ¿cuánto mides? 1,77, Cuba. Approx. 1,75. Algo así. Creo que 1,77, pero no me he medido desde hace años. Vale. Me da miedo que este no se muera, tío. Al estar en prisión. Debería morirse, ¿no? Si empiezas con el Papa, pierdes al morir, ¿no? No se puede jugar con Teocracias. No se puede jugar ni con Repúblicas ni con Teocracias. Hay un mod para jugar con Repúblicas, para jugar con Venecia. Sabéis, que si queréis alguna vez podríamos jugar con Venecia. Estaría bastante Diver. ¿Vale? Pero con el Papa no se puede jugar de momento. Le meterán fijo DLC, nos lo venderán 10 pavos y podremos jugar con el Papa. Seguro. Seguro. Mi época de la WWW era de Hulk Hogan. ¿Qué tal, Ferlo? ¿Cómo estamos? El papado sí se puede elegir, ¿no? No. Que yo sepa, no puedo jugar con el Papa. Tiene 16 años el Papa actual, ¿eh? What? Hostia, qué raro. Un Papa de 16 años, tío. A ver, aquí estaría también muy guay jugar con Gana, por ejemplo. ¿Verdad? O con los Mandinga. Buah, con los Mandinga estaría también bastante fresh. Rollo... Miome... Joder, ¿cómo se llama, tío? El León. Ah, no me sale el nombre ahora, tío. La campaña del Age. Con los Mandinga estaría bastante fresh. Con los Hausa, mira. Ahora que van a salir en el... En el Age 3. Los Hausa. Sunjata. Sunjata. Con Sunjata estaría bastante guapo aquí. Digo, los Mandinga y tal. También estaría guay. Además, estás un poco aislado del mundo. A ver, esto también es África Subsajarían, en el fondo. No sé. Me lo pensaré. Hola, Alex. Molaría Marruecos. A ver, Marruecos es que en esta época... Ahora ya es... Se ha... Se ha unificado con la Casa Idrisid, ¿no? Pero... A ver, está en una situación cojonuda, ¿eh? Geopolíticamente hablando. Tanto la Edad Media como actualmente Marruecos. Podríamos pillar Canarias y todo el norte de África y tal. Y Península Ibérica y lo que queramos. Bueno. De momento, gente, modo eslavo. Modo Putin. Modo Unión Soviética. Y... A ver qué pasa, ¿vale? Deberíamos ir pillando territorios, eso sí. Gran cacica. Esto es un ducado, entiendo, ¿no? Son dos. Son dos. A ver, si hago guerras santas, gente. Si hago guerras santas... Me dan también... Piedad. Voy ganando piedad, ¿no? Fervor de Ortodoxia se reduce. Compartes Prestigio. No lo tengo muy claro. Modo Rusev. Modo Nico Bellic. Nico Bellic es serbio. Es aquí. Nico Bellic, mi home, es... Un poquito más al norte. Es aquí dentro de Bulgaria. Es aquí. Mi home Nico es de por aquí. Un gran del Nico. Qué guapa la serie de GTA IV, ¿eh? Te dan devoción. Te sube el nivel de devoción, pero no tienes piedad. Vale. Vale, gracias por la info, Tarmené. Muchas gracias, men. Porque nunca lo tengo del todo claro. De todas maneras, tenemos que tomar esto. Tenemos que tomar Sherry Goff. Es uno de los condados necesarios. De los bucados, mejor dicho. Así que let's go. Prusos y el Harald Hardrada. O sea, luego tenemos una partida con Harald. ¿Por qué este me ha suplantado como cabeza de la dinastía? Ah, vale. Momentáneamente. O sea, luego con Harald. Vale. Con Hardrada también va a estar bastante guapo. Porque ahí tenemos varias opciones. Sea tirar para... Sea tirar para... Gracias por esos bits, Diego. Eh, me van a dar un garrón aquí que voy a flipar, ¿eh? ¿Cómo tiene tantas levas este men de repente? Vale, aquí estamos comiendo, garrón. ¡Buff! Vale, a replegarnos. A replegarnos. A replegarnos. Vamos a llamar a algún coleguita. No voy a llamar al super coleguita. Este solo tiene 400 levas. Esta tiene 3.000 y ahora no tiene guerras. Vamos a llamar a Baviera. Te he visto en Instagram que has contestado a uno que al parecer no le gusta cómo juegas. ¡Fala muy te joga poco! ¡Fala muy te joga poco! Gente, ¿yo qué queréis que os diga? Literalmente un men quejándose de que juego lento al Crusader Kings. Es como un men. Hay manera de jugar rápido. Bueno, a ver, cuando jugamos la campaña de este de... Con Hashtain. Cuando nos fuimos a la India, la aventura varega. Si recordáis, esa la hice rápido. Esa fue... Esa fue full rápida y tal. Hostia, pura sangre, chaval. Vamos a ver aquí, que es Ducado de Atenas y nos traemos otro aliado más. Vale. No os enfadéis. Está por ahí Jota, bienvenido a Jotilla. No os enfadéis, tío, con... No os enfadéis con el Nightbot. A ver qué decía Diego. Que me dio 10 bits y como estaba centrado en esto, se me fue la movida. Muchas gracias por los bits, bro. Aparte de eso... ¿Has pensado en hacer vídeos tipo desmintiendo la historia? Cosas que todos creemos de historia, pero en realidad no pasaron así. Hablaré de eso un poquito cuando juguemos en... Esta noche al Kingdom Come. En el Kingdom Come, gente, las cosas son más o menos... Es un juego bastante realistilla. En plan... Está muy bien representada la Edad Media. Y... Y nos va a dar para hablar de todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Nos va a dar para hablar de ese tipo de cosas. Así que de super luxury. Pero no, vídeos así full desmintiendo la historia y tal. No, porque al final el canal es de videogames y tal. Se viene el Kingdom Come esta noche, Alex. Esta noche, 11 de la noche. Kingdom Come Deliverance. Vale, vamos a pillar también rasgos heredables. Ahí está. Aquí no se puede enfadar uno por nada, Magri. Es lo que hay, men. Es lo que hay, men. ¿Y este qué? ¿No se va a morir? Enfermo, lunático. ¡Ya, muérete, bro! Claro, hombre. Deseando que se muera el hijo, eh. Bastante crudo. Está muy bien hecho el Kingdom Come, peña. A nivel de ambientación, tiene muchos detalles, ya lo veréis. Tiene muchos detalles y tal. Miguel Delis deja las películas históricas regulinchi. Bueno, a ver. Son películas. Si el tema con... Con eso es saber que los productos de ficción no pueden ser una representación exacta del pasado. Que es algo que se chinan mucho los historiadores. Pero, bro, es que no... ¡Otra vez nórdicos, tío! ¡Otra vez nórdicos! Pero, ¿qué he hecho yo para merecer esto, men? Eso sí, me he expandido aquí como... Como la viruela, bro. Vale, ¿qué es lo que quieren tomar esto, no? No, Corot. Pues van a comer... Garrón. Es lo que van a comer. Ya os lo digo. Porque tengo de coleguitas a los bizantinos. ¡Hola, cerdo! El pana del comentario me ve jugando Crash y muriendo 30 veces en el mismo nivel y me termina disparando en la cabeza. Tío, lo de... Es un grande, ¿eh? Miguel Delis, ¿eh? A mí me cae guay el chaval. Me cae guay. Por cierto, le mola bastante Slipknot a mi hombre Miguel Delis. Y hoy... Ayer se murió el batería de Slipknot, tío. El Joey Jordinson. F en el chat. Por mí, hombre, Joey, ¿eh? Era un gran batería. Vale, han salido las... Los panas. Vienen de camino. Los panas. Madre, chaval. Cuando llamas a los bizantinos a la guerra, ¿eh? Guerra con los nórdicos otra vez. Que vengan. ¿Sobre qué tiene derecho esta pan? Gran cacicazgo de Finn Mork. Chao. Buena suerte con eso. Vale. Me están saqueando aquí. Me va a cagar en su vieja. Vale, a ver si vienen mis aliados, que... Si están en guerra los bizantinos por allí y tal... Voy a tener que echar otros coleguitas más, ¿eh? ¿Sabéis? Voy a tener que echar más coleguitas. Vasallo en Bulgaria. Este es vasallo mío. Vale. Vamos a casar ahí. Y a este pana... Aquí no le dan alianza a este compo. Control absoluto de condados. Vale. He llamado a todo el mundo a la guerra, entiendo, ¿no? Menos a este, que es nuevo. 20, pana. Tu pariente, el rey Estepan, ha creado la rama cadete Krivici-Serviski. El reino de Rutenia. Men. Únete a mí. Juntos derrotaremos al emperador. Luego, luego le daremos garrón. Nofgorod ya está grandote, tío. Ya está grandote. Ya estamos... Ya podemos partir bastante bien en el cabezas. No tenemos tantas levas como nórdicos y tal y toda la pesca, pero bueno, no vamos mal. No vienen panas, ¿eh? No te creas, ¿eh? A los bizantinos que deben estar en alguna guerra. Claro, tienen guerra con Hungría. Guerra sobre el reino de Hungría, chaval. Guerra santa sobre Hungría. ¡Ostras, los bizantinos, chaval! La madre que los parió. Luego vamos a tener bofetones con ellos a este paso. Vale, voy a pedirle oro al patriarca, ¿vale? Y vamos a fichar mercenarios, tío. A estos panas. Pues son muchas levas. Nos van a dar garrón, ¿eh? Sobrevivir a un hijo. Se ha muerto Nikita. Nikita. Ni pone. Garrón. Nada, garrón. Es porque no vienen los bizantinos, tío. Necesito a mis aliados. Necesito a mis aliados. Si no, nos van a dar un garrón, tío. No vienen, ¿eh? Están con lo de Hungría. Y no vienen, tío. ¡Shit! Estamos fuke ahora mismo, gente. ¿Y a quién puedo casar? Nuestro panasetis vilike. ¿A quién puedo casar? Para que pillemos alianzas. Ondado de Niza. Go. Go, go, go. Va, 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 va. Ya, que venga gente, tío. Que venga gente y... Oye, la música de este juego a veces es que se vuelve muy loca, ¿eh? A ver, estoy por encima del límite de dominio y eso... No entiendo muy bien por qué es. Entiendo de por qué tengo esta zona de aquí y esto hay que dárselo a alguien. Como a mi hijo, Olej, por ejemplo. Ahí está. Lo de vender hijos en este juego por alianzas está muy bien hecho. Sí, bueno. Muy medieval eso, ¿eh? Lo de caso a tu hija con mi hijo y hacemos una alianza. Eso es muy tal cual. Mira, una hija más. Sofía Krivici. ¿Con quién te puedo casar, Sofía? ¿Eh? Nah, estos son ya panas. Estos son de aquí cerquita. No nos sale, no sale nada. Necesitamos que vengan más aliados. Están perdiendo hombres por un tubo la defensa. Aquí, ¿eh? Asediando a Novgorod y tal. Están perdiendo un mogollón, tío, pero... Aún así son muchísimos todavía. Vale, ya vienen panas. ¡Ya vienen panas! ¡Ya vienen panas! Ya vienen panitas. Go, 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 go. Salió, 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 salió. Bofetones. Bofetones. Vale. Salvando los muebles una vez más, gente. Salvando los muebles una vez más. No por nada, sino porque ya llevamos con los nórdicos... ¿Cuántas invasiones nórdicas hemos repelido? Igual seis. Algo así. Alguna historia así. Igual seis o siete invasiones nórdicas. Ya, ya estoy hasta las bolas, tío, de los nórdicos. Muy pesados, tío. Muy pesados son. Vale, supervisor, mira. Sobre la bocina. Oye, España juega mañana con Argentina. Gente de Argentina. Mañana... ¿No hay directo? ¿Vale? De hecho, no va a haber directo. No por eso, sino porque, bueno, me voy. Pero que... Le sigo queriendo. Empatamos, bro. Vale, estamos fuqueados de pasta. Digo básquet, digo básquet, eh. No me refería a otra cosa. Digo baloncesto, baloncesto. Yo suelo hablar en baloncesto. En clave baloncestística, gente. Anunzi. Dale 20 minutillos, Dani. Vale, Rus Blanca. ¿Con quién está en guerra? Con otro nórdico, macho. Con otro nórdico, macho. Hoy empatamos en fútbol con Argentina. Mañana es básquet. Esa es. Esa es. Suecia se está cayendo a trozos. Cada vez más, eh. Tienen guerras internas y tal. Pero es que era muy grande, tío. Juegan al rugby. A ver si nos ganan. Hombre, aquí en España cada vez hay más rollo rugby y tal. Sí que es cierto que no somos tampoco nada del otro mundi. Pero cada vez hay más afición al tema rugby y tal. O sea que, ojo. Igual nos podrían dejar ganar. Así pasamos todos. Ustedes ya ganaron. Es verdad que Argentina perdió con... Argentina perdió con... Con Eslovenia. Con el bueno de Luka. Con el bueno de Luka Doncic. Con Eslovenia, tío. Les dieron... Buah. ¿Y tú por qué no te unes a mí? Porque te caigo mal. Grupo cultural y no sé qué. Mira, lo que quieras, men. Lo que quieras, men. Ahora en cuanto pueda te conquisto. Tengo deudas. Pero en cuanto pueda... Te voy a dar un garrón. Hola, Pedrito. ¿Cómo estamos, tío? Tu hijo Rurik murió en arresto de domiciliario. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Este outfit que lleva aquí mi home... Un poco... Vale. Eso me cuadra más. Y esto aún más. Me interesa mucho lo de la Rus Blanca, gente. Pero hay que hacer una guerra ahí por reino. No por... Sabéis. Y es una pena que perdiéramos el derecho. Porque si recordáis... La... El padre no sé si tenía el derecho. La abuela. La reina Xena. Tenía derecho sobre la Rus Blanca. Estados Unidos como quedó. Estados Unidos juega literalmente... Full... Tira de talento y tal. Y si les sale bien, pues increíble. Y si no, pues... Pues no pasa nada, ¿sabes? Si no, pues... Ya te tirarán de mates y de cosas de esas. De saltarte por encima de la cabeza y tal. Pido oro para quitarte las deudas. No sé si puedo todavía. Ah, pues mira, ya puedo. Es que había pedido justamente... Hace un ratín. Así que vamos a pedir, sí. Vale. ¡Alabado sea San Mateo! Este tiene literal... Seis levas. Y te puedo tomar de Yure, además. Lo voy a tomar. Lo voy a tomar solo con los hombres de armas, además, tío. ¿Sabes? Lo tienes seis levas, mi hombre. Es literalmente él... Y cinco panas más. ¿Sabes? Ya está. Tomamos esto y unificamos toda esta zona. Mira, otra... Otro hijo. Andrei. AK47. Andrei Kirilenko. Andrei Krivich. Bueno, pues es hermoso y agudo, eh. Mi hombre Andrei. Es un grande, eh. Me sirve. Aunque el mayor... El heredero va a ser The Mid. El cual es hermoso. No tiene malas stats, este. Pero el otro va a tener mejores. Joder, macho. Eligiendo ya, eh. Literalmente tiene cero años, ¿sabes? Tiene cero años. Vuestro panas etis. Este ya no me sirve. No le he dado nada de chance. ¿Puedo adoptar rollo celibato y tal? No, porque no tengo esas... No tengo esos rasgos. Hay que tener enfoque de erudición para poder adoptar celibato. Te da mucho prestigio. Mucha piedad, perdón. Da igual, se ha muerto. Da igual. Da igual, lo hemos enterrado, gente. El rey Jesús de Novgorod descansa en los brazos del señor a los 59 años. Él murió por sus heridas. Celebre en el pasado por su aspecto. El destino lo maldijo con una vida lo bastante larga como para ver marchitar su belleza. El rey Basilco sube al trono. Al dominar tantas habilidades, seguro que tiene la admiración de sus súbditos. Vale. Hermoso, inteligente. La sucesión queda... Entre estos dos. La doña es italiana. Reina antipatrá. Y las flipas de derechos, ¿no? Educado de Atenas, Tesalia, Capu, Ancona, Espoleto. Hostia. Tiene derecho sobre media Italia, tío. Vale. Sea como sea. Vamos a meter esto. Enfoque autoridad de nuevo, como el padre. De momento con autoridad no se está yendo muy bien porque calma la partida mucho. En plan, los vasallos están muy chill. Vamos a poner a este pana. Y aquí voy a poner a este pana, aunque no tenga la mejor habilidad. Tenemos una facción peligrosa. Tenemos varias facciones, de hecho. Vamos a imponer exigencias. Lo bueno es que justo conquistamos, tío, cuando... Justo conquistamos, macho, cuando hay herencia. Así que de lujo. Hola, Cuetsa. Y bienvenido, Víctor. ¿Cómo estáis, chicos? Rollo espartano, descartando el hijo nada más en hacerlo. Lo coges así y dices, este no vale. Y lo tiras por el... ¿Cómo se llama? El... Ah, no me sale el nombre. Oye. No me habéis dicho nada de las patillas. Mattingly, recortes esas patillas. Mattingly, recortes esas patillas. El patillas. Decía Carlitos. Seto, te puedo hacer una pregunta. Depende si es faltona o no, Carlitos. Mejor no. Pero si es... Si es buencha, sí. Taigueto. El monte Taigueto, Candaya. Esa es, el monte Taigueto. El monte Taigueto. Vale. Estamos bien. Vamos a calmar un poco el reino. Niños indutores. Vamos a tutorear. Tutorea, hijo. Tutorea. Acabo de ver el post de Instagram de FalamuyTuyoga. Poco ya. Ya. ¡Otra vez! Macho. Es tres, pero ganamos prestigio. Otra vez, macho. Y ahora necesito alianzas, que esa es otra. Como estos están casados de antes, pues ahora estamos fuke en eso. A no ser... Otra vez alianza con los bizantinos. Mira, Atlético hemos ganado. Bien. A este también lo podemos casar. El imperio bizantino ya hemos... Ya tenemos alianza con ellos. Ducado de las Islas del Egeo. Filipópolis. Mira, Flandes, tío. Rasgos heredables, ¿hay alguien? Ducado de Buculeg. Buculeg. Pacatiana. Coño, los melisenos. Vale. ¿Por qué me puedo casar con Flandes? Son católicos. La ortodoxia va muy pa'lante, eh. Está cada vez más imperante, eh. Me gusta. Me gusta. Y los Asatru siguen a lo suyo, eh. El tema de los Asatru, ¿vale? Es que son una fe sin reformar. Entonces, en algún momento puede ser que haya estampada. En plan que se les caiga el chiringuito, ¿entendéis? La península está full musulmana, ¿sí? Me he vinculado a Twitch a Amazon Prime para suscribirme a tu canal. Pero me dice que me estoy registrado en Amazon. ¿Qué hago? No tengo ni idea, Carlitos. Pero es... Entiendo que tienes que entrar en Amazon. A lo mejor alguien del chat te puede ayudar, bro. Entiendo que tienes que entrar en Amazon. Vincular la cuenta. O algún rollo de esos. Y ya te... Te dejará. No tengo ni idea. Peña que tenga Twitch Prime. Que alguien le asista aquí a mi home, Carlitos. Yo es que no... No sé, bro. No sé, bro. De hecho, yo no tengo Twitch Prime. Ya lo hiciste. No sé, hay como una zona de Twitch de vincular cuentas. Vale. Bueno. ¿Viene los nórdicos o qué? Sí, sí, viene, sí. Hola, buen día. Voy a llamar a todo el mundo a guerra. ¿Cuántas levas tenemos actualmente? No llegamos a 5.000 levas. Vale, lo de los nórdicos es una pesadilla, tío. Ya año 1018 ya deberían empezar full cristianizarse y tal. Y no lo están haciendo, tío. Y este rollo de que aparezcan grandes ejércitos de nórdicos con 8.000 y pico levas es un coñazo absoluto, eh. Yo entiendo que en Twitch habrá como una zona de vincular cuentas y tal en el perfil o algo de eso para el tema de Amazon Prime. Pero no tengo ni idea, eh. Ahí me pilláis, eh. Podemos pillar una orden militar. Uf, de hecho... De hecho la vamos a contratar. De hecho la vamos a contratar. Porque estos panas... Son muy buenos. Con caballería pesada, tal. Están muy bien. Aún así son más que nosotros, eh. Oye, ¿a Hungría le van a ganar la guerra a los bizantinos o qué? Sí. Están en ello. En el CK2 podías enviar misioneros para que cristianizaran. Ostras, eso está muy guapo, tío. Eso anda que no nos gozaría. Más vale anzuelo, tío. Más vale azuelo en mano. ¡Luci, literalmente mi padre! Bueno, pero ¿qué es esto, gente? Los extraño, cara triste. Los extraño, cara triste. Nosotros también te echamos de menos, Lucy, por aquí. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? ¿Qué te cuentas? Muchísimas gracias por ese Prime. Cuatro meses ya. Qué locura absoluta. Mil millones de gracias, bro, por todo el apoyo continuado desde hace muchísimo tiempo. O sea, te quiero un montonazo aquí, ya lo sabes. Mil millones de gracias. Muchas, muchas gracias. Abrazos gordos. Suscripción 203 de este mes. Estoy sudando, ¿eh? Cada vez que lo digo, sudo más. Estoy sudandito. Mira, Diego te hace un tutorial, Carlitos. Gracias por los bits, Diego. Primero tienes que activar Amazon Prime Gaming. Y luego en Twitch tienes que ir a configuración conexiones y vinculas. Esa es. Ahí está el tutorial, Carlitos. El tutorial. Sale... Frankitu, muchísimas gracias por el follow. ¿Salió sangre convergente o tradiciones de escudería? Salió sangre convergente. Tenemos rasgos que hay que conservar. Rollo hermoso, inteligente y tal. Todo esto hay que irlo conservando, ¿sabéis? Nos quedamos sin suministros aquí. ¿Dónde están mis aliados? Vienen por aquí. Es que al estar tan lejos del resto de ortodoxos, pasa eso un poco. Dice Dani que si puedo hacerme dos preguntas. Puedes hacerme 20, si quieres. ¿Qué son las rus blancas? Es el germen de lo que es luego Rusia. Es una parte de... De... Sí. La rus blanca. Literalmente, para que tengáis referencia, Moscú está aquí. ¿Vale? Sete, me apunté al curso ese que retuiteaste el otro día. ¿Cuál? Euronapia. Cuéntame. Preguntas. ¿Tienes rasgo hermoso? No mucho, bro. ¿Me mandas un besito? Te doy un besito, Dani. ¿Puedes trasladar capital a Moscú? Sí, pero no sé si nos interesa. Ahora os digo por qué. ¿El de Zoroastro? Creo que lo retuiteaste. ¡Sí! Ostras, pues ya me cuentas, tío. Yo no sé si al final me apunté. No puedo trasladarlo si estoy en guerra, pero aparte no tiene huecos suficientes. No sé si nos interesa Moscú. Al menos de momento. Bastante guapo el rollo ese, ¿verdad, Euronapia? Bastante fresh. Mira, nos dividieron y nos van a dar garrón como si no hubiera un mañana. Lo que yo les diga. Lo que yo les diga. Garrón. Es una especie de peloto Jesús. Sí, sí, sí. Zoroastro está muy chido, tío. Es una figura histórica interesantísima. ¿Y con qué personaje empezaste esta campaña? Era Ruslan, si no recuerdo mal, ¿verdad? A ver. ¿Fue con este? Creo que fue con este. Ruslan primero de Minsk. ¿En qué año murió? No. Fue con este. Ruslan Ruslanovic. Con este pana fue. Empezamos con Ruslan, sí. Si los bizantinos vinieran, tío, nos solucionarían esto easy. Pero me da que no van a venir. Funny Phones. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido, pana. ¿Cómo estamos? Y muchas gracias a Jagermaze también por ese follow. Bienvenido, chicos. Vale. Aquí hay suministros, tío. Parece que sí. Es que es un mogollón de nórdicos, tío. Me encarcelaron, tío. No me la cuentes, tío. No me la... No me la... No me la, no me la, no me la, no me la, no me la. Tenía que haberme puesto al mando del ejército. Voy a cargar por ti. ¡Shit! Nos tira un garrón. Vaya orejas. Tiene basilco, ¿eh? Me estoy fijando ahora. A cargar. Salió cargada. Creo que lo de las 200 subs te va a venir muy bien para posicionarte en la categoría de recomendados. ¿Es posible? Yes. ¿Es posible? Posible. Como dice el de Star Wars. ¿No juegas modo Iron Man? No, porque tengo mods. Tengo mods para luego hacer las miniaturas. ¿Sabes? Esto es un mod, por ejemplo. Para hacer las miniaturas y tal. Y aparte le tengo un mod para que haya más ropa en el game. Para los personajes y tal. Que den mejor las campañas en el canal y eso. He jugado... Por ejemplo, la de... La que hice con España, tío. Con Castilla. Se la hice Iron Man. Pero, bueno. Sin más. Lo hago para que la serie sea un poquito más tal. Que no se... De la manera esa... Vamos a ponernos de comandante. No sé quién lo ha dicho por ahí, Leo. Si la hago Iron Man queda más guay en sentido de que hay más tensión todo el rato, ¿no? De cagarla y tal. Pero... Pero, bueno. Así, pues, puedo hacer las miniaturas y, bueno. Cosas mías del canal. Ya sabéis. Hola, Félix. ¿Cómo estamos? No sé yo si me pondrá Twitch o no me pondrá en recomendados o no en recomendados. Pero, si me ponen por ahí más en recomendados... Agradecido, panas de Twitch. No sé si voy a poder darles garrón, pero vamos a intentarlo. Tenemos a la hermandad del Santo Sepulcro, en verdad. Vale, vale. Garrón. Salió bofetada. ¿Vale? Salió... Y te darían logros, sí. Sí. Pero bueno. O sea, eso a mí no me preocupa. Lo de los logros y tal no soy yo muy... O sea, no soy yo gran cazalogros ni nada de eso, ¿sabéis? Igual luego me da, tío. Y estoy jugando un tiempo en... En Iron Man, ¿sabes? Para sacar logros puramente. Pero vamos. Ya os digo que no... No tengo necesidad de apoyo. Me flipa como los nórdicos se van, recuperan tropas y luego vuelven. ¿Veis? Estos ejércitos son invasiones como al azar, ¿no? En plan... Pues te toca y te ha tocado, ¿no? Y te comes un garrón. Porque es así como normalmente aparecen. Tú estás aquí de Chile, en tu Rusia y tal, y de repente aparecen 8000 nórdicos a cortarte la cabeza. Estos se están resistiendo muchísimo esta vez. Que ya quedan muy poquitos, pero... Cosas de vikingos. Just viking things. Por Rusia, Inglaterra y Francia hacen las invasiones, claro. A ver, sí, como la realidad, ¿no, Leo? Pero... Tengo que decir que ya año 1020... Ya debería ir frenando. No frena por esto. No, por esto. Porque a nivel de extensión de la religión está súper extendida. ¿Sabéis? Porque está súper extendida. Están muy rotos en el... Bueno, y por cierto, Border Gore, Europa, ¿eh? Border Gore. O sea, qué locura es esta. Hola, Shapaloski, ¿cómo estás? ¿Qué te cuentas? Voy a dejar que mis aliados se los funen. Te den tropas de sobra. Ahí están aquí otra vez. Como reformen la fe, adiós. Sí, esa es la movida. Pero no creo que la reformen, ¿eh? No suelen pegarle reformada. No suelen, ¿eh? Vamos a mirarlo de todas maneras, mira. Asatru. Sin reformar. No suelen reformarla, ¿sabes? No suelen. Si la reforman... Vamos a flipar, eso sí. Mira, para convertirnos es carísimo. Convergante feudal convirtiéndose en una fe no reformada. Conversión de una fe organizada a una fe sin reformar. De todas maneras, yo creo que aquí la pelea gorda va a ser... Ortodoxia. Asatru. ¿Sabéis? Por cierto, lo de los musulmanes y tal aquí. Los Omeya. Entrando en Francia. Full Omeya. Aquí ya llegando a... ¿Qué zona es esta? La Marché. Casi nada. Poco se habla, ¿eh? Esta partida. Imperio Árabe por aquí. Nada, gente. Cuando venga Gengis Khan se terminará la tontería. Y nosotros pues cerraremos partida y nos iremos a la cama. Es la realidad. Como venga Gengis Khan al final, como siga la partida para cuando Gengis Khan... Daos cuenta que aquí va a llegar seguramente. Bueno. No siempre llega, pero puede llegar perfectamente, ¿eh? Si no él, alguno de los herederos y tal... Y puede haber Garronicus. Es que aquí lo que nos rentaría es esto. Pero claro, para esto tenemos que tener el modelo de virtud y tal. No sé si nos interesa... El heredero es este pana. Que es marcial. Pero mi home Andrei... Igual debería meterse en aprendizaje. Vamos a meterle un aprendizaje. Vamos a meterle un aprendizaje y voy a hacer una cosa... Un truqui. No puedo mandarle... No puedo mandarle al patriarca al niño, tío. ¿Gente? Sete, cuando empecemos una campaña en África dejarías a los subvotar por la facción. Sí, why not. Why not. Es que el patriarca normalmente tiene muchísimo de aprendizaje, ¿sabéis? No sé por qué. Igual es porque no hay mucha distancia o alguna historia de esas. No, pero no es para que tome los votos el niño. Es para que sea pupilo. ¿Sabes? No es esto. No es esta decisión. Es para ser pupilo. Lo pongo de pupilo. Y le sube mucho el aprendizaje. Es que aquí, tío, me pasa lo mismo. Que me gozaría mucho que fuera por el reino entero. Pero bueno, vamos a tirar poco a poco. Si queréis. Tiene mogollón de levas, ¿eh? ¿Con quién está liado? Versi de Mecklenburg. Que tiene 10.000 levas. Este men tiene 10.000. Bueno. Laponia. Rey también. Dinastía Munso. Af Munso. Ojo, ¿eh? Se está dividiendo Suecia cada vez más, ¿eh? Estos son tutoriales. Estos son tutoriales. Me entiendo que los puedes quitar o poner. Mostrar sugerencias. Yo no les hago ni puñetero caso. Normalmente. Los tengo ahí. Pero bueno. Como el que tiene un tío en Alcalá, gente. Como el que tiene un tío en Alcalá. ¡Oye! Llevamos una harita de esto. De Crusader Kings. Ahí en... En una orilla o así. Nos metemos con el Señor de los Anillos. Con la batalla por la Tierra Media. Hoy tenemos de misión Erebor. La primera, gente. Va a ser buena movida. Este es de mi dinastía, en verdad, tío. Yo creo que deberíamos ir ampliando, ¿no? Territorio. Aunque sea a base de... Ducados y tal. Este, ¿qué alianzas tiene? Escania. A este le puedo dar un garrón. Tiene 500 levas, men. Salió. Un tío en Alcalá no era en Gran A. En Alcalá, tío. En Alcalá. Hola, Edrien. ¿Cómo estamos? ¿Qué dice el chaval? F por Trópico. Es que no me apetece mucho, tío. Porque se me da horroroso. Es la realidad. Se me da fatal el puto Trópico, tío. Y me mola el game, eh. Pero se me da muy mal, muy mal. Si es el cabeza de casa, puedes pedir por su... Es verdad. Pero este es... Es... Cadete. Es cadete. Entonces entiendo que no puedo. Además es Asatru. Sabes. Entiendo que va un poco por ahí el tema. Que al ser cadete, pues no me deja. Oh, aquí garrón con estos otra vez. Vale. Estrés reducido. Vamos a poner un canciller nuevo. ¿Qué va a ser? Niome, el gran príncipe. Omelja de Bepsia. Más bien... Rostilaf. Tiene... Es un vasallo poderoso. ¿Cómo huyen, tío? ¿Cómo tiene la salida de este vasallaje? Ahora os digo. En la última ya creamos fe. En la de... En la India, tío. Pazolanca. No quiero. Si recordáis, ahí pedimos... Ahí hicimos fe nueva, tío. Hicimos una fusión del hinduismo. Del bisnuismo. Con la religión nórdica. ¿Os acordáis? Vale. Otro hijo. Shit. O sea, mal y bien al mismo tiempo. A este yo creo que le voy a meter... Rollo... Ah, este se ha independizado, bro. Ya es solo por esta zona, ¿no? En este no creo. Hola, Felipe. Yo no creo que vaya a cambiar del tema de fe y tal. Creo que lo voy a dejar estar, ¿eh? Lo voy a dejar en ortodoxo. Venga, Quetzal. Nos vemos esta noche. Esta noche Kingdom Come Deliverance. Que va a ser... Va a estar guapísima esa serie. Tengo un montón de ganas de Kingdom Come y tal. Es un juego, tío, que yo creo que al canal le viene al pelo, ¿eh? Al pelo. Es un juego lento, como su vieja, porque es muy lento y tal. Pero puede estar muy chulo, yo creo. Lo subirás a YouTube. Todo, todo, todo. Prácticamente todo lo que hacemos aquí... Viene siempre luego a... O va siempre luego al canal de YouTube. Así que no preocuparse que... Si no lo veis aquí, lo podéis ver allá. Ahora lo he subido. O sea, que sin problema. Mira, hubo una paz blanca y el Imperio Bizantino no consiguió derrotar a los húngaros. Se ha muerto un hijo. Que además le faltaba un brazo, mío, ¿eh? Bueno, lo iba a desheredar igual. Así que ahora mi heredero es el Príncipe Andrei. Nice. Vale, estos no van a rendir, tío. Voy a tener que ir a tomarle alguna posesión más para que reina. Vale, hemos pillado esto. Nice. Esto se lo voy a dar a alguien. A mi sobrino. A mi sobrino. Vale. Tremenda F. Tenía puesto el aire acondicionado en modo calor. Muy mal, Euronapia. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, tío. En Kingdom Come va a haber que guardar, gente. Ahí sí que va a haber que guardar. Es un juego muy, bastante realista. No sé si muy, muy realista, pero es bastante realista. Y ojito, ¿eh? Con Kingdom Come. No es un juego easy. Es un poco... Bueno. Tiene un rollito a ratos Dark Souls. Acabo de ver un tuit de Andrés diciendo que no va a jugar a ningún juego de Blitz. Sumándose a la huelga de trabajadores. Buena movida a lo de Blizzard, chaval. Esta noche empieza. Sí, Moji. Esta noche a las 11. Buena movida a lo de Blitz. ¿Sabes? Para guardar necesitabas una poción o algo así. Creo que en dificultades altas. No sé si en normal pasaba eso también. Pero puede ser, ¿eh? Me quiere sonar. Me quiere sonar, tío. Ostras, es verdad. Necesitabas una movida, ¿verdad? Para poder guardar. Yo llevo en huelga de Blizzard tres años. Ya. ¿Subirás la partida de la India, YouTube? Sí, 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 Carlitos, sí. Todo el contenido lo vais a tener allá. Todo lo que jugamos aquí, o la inmensa mayoría, acaba allá. No, no, no. Voy a dejarlo estar. Voy a dejar el juego como es. Pero... Pero sí es verdad. Para guardar y tal... Necesitabas algo. Había que comprar no sé qué vaina y tal. Habrá que chequearlo luego. Vamos a atacar ahora mientras está débil. Vamos a seguir en guerra. Esto nos va a dar guerra ofensiva, pero bueno. Vamos a rematar el proyecto. Me jodas, hombre. ¡Soy tontísimo, chaval! ¡Soy tontísimo, chaval! ¿De qué va Kingdom Come Deliverance? Vale. Os cuento. Kingdom Come Deliverance. ¿Vale? Tenemos una facción independentista. Vamos a dejarlo así. Vale. Vamos a dejarlo así. ¿Qué has hecho? Me he metido en un lío. Kingdom Come Deliverance, ¿vale? Es un RPG. Eso en principio. Es un RPG simulador, ¿vale? Cuenta la historia de Henry, que es un campesino, en la bohemia de principios del siglo XV. ¿Vale? Una bohemia que está entre los problemas que tiene el Sacro Imperio y los problemas que vienen del oeste. ¿De acuerdo? Porque vienen también hordas de cumanos y toda la pesca, ¿vale? Cuenta la historia personal de Henry, ¿vale? Ya veréis un poco de qué va la vaina. Tiene una historia personal, pero aparte hay un trasfondo político y de la época, que está muy bien detallado, ¿vale? Y es un RPG. Es un RPG en primera persona, combate complejo, tanto con diferentes armas de la época y tal. Muy, muy complejito. Y, bueno, tiene un montón de detallitos. Tiene mucho de simulación, Henry pasa hambre, tiene necesidades, necesita dormir, ese tipo de cosas. Hola, Karrax. ¿Qué ha pasado en la serie? No sé. Pues hemos... Nos hemos expandido todo lo que hemos podido. Al principio tuvimos un setback bastante importante. En una de las invasiones que hicimos nos dieron garrón y perdimos a un monarca. Y hubo una división del territorio y ya no pudimos recuperarnos hasta hace muy poquito. Y ahora el reino parece que está despuntando, pero ojito con los problemas internos que puedan surgir. Es un juegardo el Kingdom Come. Si no conocéis el game, si no lo habéis visto nunca Kingdom Come Deliverance, gente, pasaos esta noche. Porque, aparte de que brilla muchísimo el apartado técnico, en plan gráficamente es... Una pasada, tío. A día de hoy lo abrí el otro día, tío. Yo lo voy a jugar en... Casi en ultra, ¿vale? Le voy a bajar un poco las sombras para que vaya bien con el directo. Pero la idea es jugarlo en ultra, ¿vale? Y... Vais a flipar, tío. Cómo se ve ese game. Vais a flipar. A día de hoy me sigue pareciendo que se ve como... Uno de los mejores juegos, tío, que yo he visto gráficamente del periodo medieval, al menos. Es una barbaridad. Es una barbaridad. El mes que viene se vienen un montón de cosillas, ¿eh? Por otra parte. Aparte de Kingdom Come, que va a ser una serie larga que vamos a tener aquí en el canal. Pues se van a venir que si las expansiones del H2, del H3. Vamos a tener el Director's Cut del Tsushima, ¿vale? De Ghost of Tsushima. Sí, Suecia está en clara división y decadencia. Cosa que juega a nuestro favor. Qué ganas de volver a... A ver a Jin Sakai. A Saka y Sama. Saka y Sama. Ojalá tener la Play 5, tío. Para poder jugarlo en la Play 5, ¿verdad? El Tsushima. No son católicos los suecos todavía. Oh, bueno. Están apareciendo ya primeros católicos por aquí. En Finlandia. Y en Oslo. Están apareciendo ya algunos, ¿eh? Y ortodoxos cada vez más. El rey es católico, sí. Pero el pueblo no. El pueblo es puro Asatru. Pero sí, el rey ya... Esto nos quita un problemón, ¿eh? Nos quita una amenaza enorme que teníamos ahí. Hola, Lulu. Pues ya te digo que hay ganas, tío. Ojalá poder jugarlo en la Play 5, el Tsushima, para jugarlo a 60 frames y tal. Pero me da que evidentemente que la Play para empezar no tiene stock y para seguir cuesta una pasta. Primeramente la pasta. Y segundo, el stock. Twitch, no... No mire. Twitch, no mires. No mires. Deja de mirar Twitch. Madre mía. Oye, Morvinia, chaval. Faltan subs. No mires Twitch. Va, verás YouTube. Verás YouTube. YouTube me va a funar, ¿eh? Oye, no, pero no puse yo... Tío, tengo... Tengo quitados los desnudos. De hecho. O sea, si pongo lo de los desnudos, ¿qué cambia? No cambia nada. No cambia nada, men. Guerra de liberación como defensor del Imperio Bizantino. Siempre con revueltas los bizantinos, ¿eh? Joder. Mira a nosotros. ¿Qué revueltas hay aquí? Mira, más nórdicos otra vez, chaval. Más nórdicos otra vez, chaval. Todos estos que ya están casados. Menos el último, que lo quería yo meter al clero. Pero igual... Igual necesitamos un casamiento aquí. Y luego una desheredada. Subida ahí que te cagas de estrés. Ejercicios contra el estrés. A ver qué me contáis. ¿Cómo que 202 subs? ¿Qué me perdí? El streaming de anoche fue una locura, Lulu. Se toco los nuevos precios de las subs, a ti te llega la misma plata. Creo que va a bajar, pero creo que se puede pedir una compensación a Twitch. ¿Sabes? ¿Sabes? Creo que hay un rollo, han sacado un rollo para que puedas pedir una especie de compensación que equilibre un poco. ¿Sabes? Para que no baje tanto los beneficios de un mes para otro. Así que... A ver, mayormente yo creo que me va a llegar la inmensa mayoría. Pero... Bueno, a ver qué tal. Ya os contaré. Hay muchos latinos que ven el canal. Hay bastante latino aquí en el canal. Siempre... Siempre ha habido muchos. Orgullosos de tener aquí a mis homens del otro lado del charco, bro. Yo lo siento por la comunidad, pero si te baja eso yo paso las donaciones. A ver, yo lo entiendo. Entiendo lo que me dices, bro. Que si me va a llegar menos pasta y se va a quedar más Twitch, pues que prefieres ya. A ver si vienen estos colegas. Vas a ver tú los bofetones que se van a llevar estos. Salió victoria. Los nórdicos ya cada vez más debilitados. Y desde que pasamos a feudal se ha notado muchísimo, tío. Muchísimo. En porcentaje de todo lo que puedes recibir, ¿qué es lo que te llega íntegro? Gente, yo lo acuerdo que tengo con Twitch es el de estándar de afiliado, ¿vale? No es como el que tengo con streamluts, ¿vale? Para que os hagáis una idea. De todo lo que yo gano en Twitch, para empezar, cobras en dólares. Con lo cual, el euro es más caro que el dólar, ¿vale? Tiene un precio más alto. Entonces, todo lo que ganas en dólares, luego tienes que pasar a euros, que va a ser menos cantidad de dinero, ¿vale? En el fondo es el mismo capital, pero es menos dinero aquí en España, en Europa, ¿vale? Y aparte de eso, yo el acuerdo que tengo con Twitch es 70-30, como todos los afiliados, ¿vale? 70-30. Con lo cual, Twitch se lleva un porcentaje alto de los beneficios del canal. Si pasamos a ser partner, creo que es 80-20. Con lo cual es un 10% más de pasta que me llevaría yo. Que está de superluxury. Y luego, en streamluts, ¿vale? En cofres... Sí, hombre, claro. No, no, no. 70% yo, por supuesto. En streamluts, gente, en streamluts, el acuerdo que yo tengo ahora es 80-20. ¿Vale? Ese es el acuerdo que yo tengo ahora con streamluts. Creo que es 80-20. 80-20 es, creo, sí. Sí, 80. 80-20. Un 30% es un abuso. Ya, Carrax. Pero yo muchas veces lo pienso. Yo digo, a ver, es un abuso, pero es su plataforma, son sus servidores. Es como... Estás usando su casa, en el fondo. ¿Sabes? Te ponen todos los medios... Es que, en el fondo, es una manera de pagar por la plataforma. Claro. Y los de streamluts, pues exactamente igual. Pues exactamente igual. Streamluts, si sacamos el partner el día 15, gente, pasamos a 90-10. Lo cual es una salvajada. Lo malo es el monopolio de Twitch. Sí. Si hubiera otra plataforma que ya empieza a haber y tal cosillas por ahí. Conforme vaya habiendo más plataformas, gente, pues evidentemente... Aquí nos hemos expandido sin yo hacer nada, ¿eh? Conforme vaya habiendo más plataformas, pues es más... Van a poner la oferta, digamos, las condiciones de Twitch mejorarán. ¿Las donaciones también pillan? No. Las donaciones de lo único que se lleva ahí es un porcentaje ínfimo que se lleva mi... Paypal. Ínfimo. Paypal cobra algo por la transacción, pero unos céntimos. Las donaciones son full directo. ¿Sabéis? Pero no... La donación no ayuda, digamos... O sea, ayuda monetariamente, de manera directa, en plan... Dinero. Full dinero. Lo que no ayuda es al tema de crecimiento del canal. Por ejemplo, las suscripciones. Se nota mucho cuando suscribís mucho como los siguientes días hay más espectadores en el canal. ¿Por qué? Porque Twitch promociona tu canal. ¿Entiendes? Esa es la movida. Esa es la movida. Y Streamluts, por ejemplo... Es otra de tantas plataformas para monetizar contenido. Pero el caso de Streamluts... Si... Si no hubierais comprado cofres, por ejemplo, este mes... Pues no tendría las oportunidades que tengo ahora de chatear con mi hombre el CEO de Streamluts. No sé si me explico, ¿vale? Que lo que te da, te lo quita una de las... Quiero decir... Son maneras, digamos, de un mismo fin. Pero... Cada una pues tiene una manera de funcionar. De mi aportación de The Last of Us 2, ¿cuánto se llevó 10 pesos? Se llevó... Bueno, se llevó las subs de la serie. Pero... Pero ya está. Chofo. Eso sí que fue una pedazo de aportación. Qué grande. Pa' comerte la boquita, bro. Muchas gracias. Yo ya jugué con Nof Gold. Es una partida complicadilla, desde luego. Gracias por el follow edited. La plataforma ya gana bastante con anuncio. Pero bueno, su plataforma pide dinero de los creadores. A ver. Yo entiendo que lo pidan. ¿Sabes? Ahí podemos discutir que el 30% es alto. Yo, por ejemplo, pienso que para los que son partner altos, tío... A ver, no sé qué acuerdo tendrán de otras maneras peña que está muy, muy, muy arriba, ¿vale? Pero que seas partner medio, streamer que tiene partner y tal, que funciona, que vive de esto, pero que no es Ibai, ¿vale? Y te soplen el 20% es un poco una mierda. ¿Sabes? Si te dedicas a esto es una mierda. Porque aparte de lo que te va a soplar Twitch, te va a soplar luego Hacienda. Pero si eres Ibai te da igual. Pero Ibai igual tiene un contrato más alto incluso, de 90 a 10 o alguna movida así. Necesitan ayuda los bizantinos. Voy a ir a ayudarles. A ver. La cuestión es la retroalimentación que suponen las subs. Eso es. Eso es. Sí. Yo lo entiendo, pero el mantenimiento del server donde está alojado vale ok. Pero lo que no entiendo es, por ejemplo, tú como creador de contenido tienes que buscarte la vida con el resto y que venga Twitch solo por alojar tu contenido me parece muy abusivo. Sí. Sí, es. Es alto. Es alto, Carracks. Es alto. Es alto. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo. Es alto. Pero. Pues bueno. Como otras tantas cosas, gente. Si hubiera el tema, lo hablábamos antes. El tema es también el monopolio. Gente, si no hubiera, ¿sabéis? Tanto monopolio y tanta historia. Habría mejor oferta aquí. No, no. Si yo no lo hago a otra stack a Twitch. Yo con Twitch estoy, gente, muchísimo más agradecido que con YouTube. Hay peña que echa mucho beef de Twitch en plan, es que no ayuda a crecer, tal, no sé qué. Mira, bro. YouTube es una mierda para crecer. Eso sí que es una mierda. En Twitch, por lo menos tienes las raids, tienes tal, tienes pascual. Vamos, no me jodas, ¿sabes? Ni tan mal. Ni tan mal, ya os lo digo yo. Y yo, gracias a Twitch, estoy ganando dinero y estoy pudiendo vivir más o menos. Y estoy pudiendo, pues, currar de esto que me mola mucho, ¿sabes? Al menos, de momento, hasta que encuentre curros, ¿sabes? Así que, bro, yo estoy muy agradecido, ¿eh? ¿Sabes? Por la oportunidad que me da. Si fuera de la plataforma, también estaría agradecido. No es por ser Twitch que sea de Amazon y su vieja, ¿no? Es por las oportunidades que da y cómo está pensada la plataforma. YouTube funciona de una manera súper arcaica. Para que os hagáis una idea, puse la monetización del canal de YouTube, ¿no? El tema de las... ¿Cómo se llama, un tío? La membresía del canal, ¿vale? La membresía del canal de YouTube, tío, da muy poca pasta en comparación a las suscripciones. No porque se apunte poca gente, que hay gente que está ahí en el canal aportando, ¿no? Y yo, pues, muy agradecido, gente, como siempre. Pero está clarísimo que Twitch, o sea, que YouTube no lo sabe llevar. ¿Sabes? Que Twitch, o sea, que este que YouTube no lo sabe llevar, tío. O sea, te cobran una pasta, tío, por hacer las membresías. Te safan, pero igual el 50%. Fácil. Los fisios en la mayoría de los casos trabajamos a 60-40 con el propietario de la clínica. Yes. Así es, fisio. Pues esto es parecido. Estamos en la liga, gente. Estamos en la liga. Yo siempre pongo el ejemplo de Alex El Capo. Él siempre dice que al ganar mucho en Twitch tiene que pagar mucho. Que así funciona esto y que no tiene por qué quejarse lo más mínimo. Hay algo que hay que tener en cuenta, tío. Y es que si te dedicas a esto, tío. Vamos a ser, siendo honesto, gente. Si te dedicas a Twitch, YouTube, rollo... Tío, rollo streaming, tal, lo que quieras, ¿vale? Eres un privilegiado. ¿Vale? Eso... Eso no hay que olvidarlo nunca. Que eres un privilegiado. Un privilegiado. ¿Sabes? Un privilegiado, tío. Y... Ya está, tío. Y no te puedes quejar lo más mínimo. ¿Sabes? En plan... No por nada, sino porque... Sea lo que... Aunque ganes 1.000 euros... Gente... Aunque ganes 1.000 euros al mes trabajando como streamer... Tío, estás trabajando como streamer. ¿Entendéis? No estás levantándote a las 6 de la mañana para poner ladrillos. O no estás cargando melones. O no estás... No estás baldao físicamente. No sé si me explico. Peor es agarrar la pala, como dice por ahí Magni. A eso es a lo que yo voy. Trabajas en lo que te mola. Trabajas en tu casa. Trabajas cuando quieres. Estás trabajando de algo que... No sé, tío. Que es súper... Creativo y súper... Divertido de hacer. Men. Es así. Es así, tío. Sí, bueno. YouTube ahora... Gente, YouTube es literalmente un repositorio de vídeos de aquí. Es un repositorio de vídeos de aquí. Esto es ser puro privilegiado, tío. Puro privilegiado, ¿eh? Yo estos días, tío, que sabéis que estoy buscando curro y tal... Yo para ser profe, ¿sabes? Y sabéis que la cosa en España está muy jodida para encontrar trabajo, ¿vale? Pues yo estos días se lo decía a mi madre, tío. Hablando con ella. Y yo digo, madre. 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 Qué suerte. O qué buena decisión. Haber empezado hace... 10 años. Con esto de YouTube, Twitch. Y no haberlo dejado, tío. Porque ahora me vería sin absolutamente nada, tío. ¿Sabéis? Y pues... Tengo esto, ¿sabéis? Que dé más, menos dinero. Pues bueno. Ok. Pero tenemos esto, ¿no? Y joder, ni tan mal. ¿Sabes? Claro, mientras YouTube siga ganando le da igual. Aunque sea un repositorio, sin duda. Físico. La calidad le da igual. Es como otra empresa. Le mola la pasta. Así que bueno. Hay que saber muy claramente que lo que tenemos es... La peña que nos dedicamos a estas vainas es... Pues una suerte, tío. Y hay que... Y hay que tomarlo como tal. Dicen que en España hay muchos impuestos. Los hay. En España se pagan muchos impuestos. Ekinsi Mackenzie. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido al canal, majo. ¿Crees que YouTube ya ha muerto o no? YouTube está ahí. Gente, es... Mira, ya tiene mayoría de edad el bueno de Andrey. A nivel de sucesión... Podría cambiar ya a reparto, sí. No. No tenemos todavía gobierno hereditario. Hay que echar a este men. Tiene 17 ya, eh. Es buen personaje. A este lo voy a desheredar. Voy a pedirle los votos. ¿Por qué no aceptará? Personalidad destinada a grandes cosas. Su vocación no es servir a Dios. Casado, comprometido. Segundo en línea por título principal. Vale, pues le voy a desheredar. Desheredar. Funao. Pedir que tome votos. No me deja igualmente. Los impuestos tienen que existir, pero no ahogar. Más uno. Los impuestos, tío, tienen que existir. Y la peña que paga... Que gana más pasta... Tiene que pagar más. Eso es así, tío. ¿Sabéis? Pero lo que no... Lo que pasa es lo que dice Fisi. He pagado yo más impuestos en un trimestre que Amazon en un año fiscal. Real shit. Realmente, tío. Ese es el problema de España. Tendrás que cobrarle a la peña que... ¿Sabes? Puede ser. O sea, está mal equilibrado. Aquí y en otros muchos sitios, ¿no? Pero bueno. Tampoco me quiero tirar aquí el pisto de... Ta-ta. 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 Pero, bro. Es lo que hay. Tanta es la diferencia que veo a tantos irse a Andorra. A ver, Andorra... Te sale a cuenta si ganas millones. O cientos de miles de euros. En plan, muchos cientos de miles. ¿Vale? Si ganas medio millón de euros al año, pues igual sí que te renta yo de Andorra siendo streamer. O si ganas 800.000, cosas de estas. O millón de euros, cosas de esas. Igual sí que te renta. Pero, si eres streamer normal, te renta más España por los servicios que tiene. Sanidad, educación, tal, pascual. Me explico. Porque en Andorra tienes que pagarlo. Que eso no lo dicen los streamers que se van. Pero en Andorra tienes que pagar sanidad, tienes que pagar educación, tienes que pagar todo. Tío. Y aquí en España, las malas, pues estás más o menos cubierto en un montón de historias. Y, claro, no puedes ahogar a la población media-baja para engordar la cuenta de los grandes. Ese es el problema. Ese es el problema. Que Amazon paga impuestos. Que Google paga impuestos. Y que su vieja y la tía Matilde también. Y ya está, tío. Como cualquier hijo de vecino. Claro. Realmente, Fisio. Realmente. Totalmente de acuerdo, man. María Krivici. Con mierda nos ha salido, ¿no? María Krivici. No les voy a mentir, gente. Sanidad de Andorra no es privada total. No, no, no. No es privada total, bro. Pero no es para gente humilde. No es para cualquier hijo de vecino. Acá en Perú con el pago el 30% de mis ingresos y si me da COVID no puedo encontrar cama. Ya. Ya. El mundo y sus injusticias, gente. No lo vamos a arreglar nosotros, pero... Pero bueno. ¿A este le puedo picar un garronazo ahora mismo? Cambiando de tema. Y si le pego o garrónico... Es que necesito un modelo de virtud, tío. Y me da igual porque está dividido entre dos reinos. Minsk. También habría que tomarlo. Territorio patrimonial. ¿Qué años tiene? 54. El heredero 17. Estamos de fiesta aquí en Perú, dice Lechero. ¿Y eso? ¿Qué tenéis? ¿Nofgorod llegó a ser una república? ¿Cómo podría ser Venencia? No, no, no. Nofgorod tiene unas características... Sé lo que me dices, Fisio. Tiene unas características... En las que el poder está más dividido en diferentes personas y tal. No es tal cual como una monarquía full gama y tal. Pero lo de Venecia es que es una república marítima. Es una república marítima con unas características muy particulares. Es una particularidad de la Europa medieval. Bicentenario de la independencia. ¡Oh! Pues felicidades, men. ¡Feliz día a los peruanos! ¡Feliz día! ¡Ay! ¡Feliz día! F en el chat por el Imperio Español. A ver, aquí en Rutenia también podríamos dar un garrón. Karachev o Shernikov. Se tocó en algo colonizado. ¡Ay, madre! Como decían Aster y Yobelis, están locos estos rusos. Realmente lo están. Realmente lo están. Gente, no me miren la... Soy tontísimo a veces, tío. Es que hay veces, tío, que me tenéis que funar, eh. Me deberíais funar. Tienes cero años. Tengo, tengo cero años, tío. Tengo, tengo cero años, tío. Tengo cero años, bro. Realmente los tengo. Cero unidades de año. Ah, esto es de Yure, bro. Vamos a convertirlo. Nos interesa, aunque sea pagando. Ojo, que este men ha sacado levas. ¡Ha sacado fuerza de flaqueza! Por cierto, Seto, ¿qué edad tienes? Veinticinco, me... Veinticinco, me... Tristemente. No lo he pensado. Cero. ¿Qué edad tienes? Cero. Uy, 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 el garrón. Tengo que sacar más hombres de armas, eh, para el ejército. That was close. Seto es un bebé. Yes. ¿Habéis visto la película de reyes proscritos? La recomiendo, de hecho. Desviación. Estoy en la agonía del éxtasis, con la ayuda de mi palo suavemente pulido. Cuando mi primo, el gran príncipe David, entra en la alcoba, horrorizado, abre de golpe y dice, rey basilsco, ¿qué significa esto? Pero es hetero. Es hetero, pero hetero curioso. Aquí nos van a dar a un garrón. Gracias por esos bits. Diego, así no se puede prolongar la dinastía. Indeed, no se puede. Hetero flexible. Hetero curioso. Estaba con el... Estaba con el dildo de la época, mi home basilco ahí. Estaba, dale, que te pego ahí, venga. Chequeando la próstata. Oye, estos putísimos men, tío. Ah, que son mercenarios. Claro. Ya decía yo. Ya decía yo. Que somos borbones y austrias el meñique solo para jugar. Sois tremendos, gente. Vaya tela, eh. Mi home basilco estaba ahí. Un poquito de por aquí, un poquito de por allá. Y me ha pillado el primo. Me ha pillado el primo, gente. Otra vez los putos nórdicos, tío. Es que... ¡Dios! Y mis aliados son literalmente tontísimos, eh. Basilico. Basilico el vaselínico. La verdad es que sí, eh. Tengo muchos personajes guarros, guarros, eh. Siendo en estos. Jarlon del Ulster. Hola, ojos lindos. ¿Cómo estás? Vaya tela. Anunci. Venga, anunci, anunci. Vaya tela. Habrá que analizar la situación. La verdad es que tengo partidas de guarros, guarros, eh. La verdad es que mi aliado no es el más listo del mundo, eh. Es que no es... Es que es tontísimo. Claro que me he muerto. ¡Claro que me he puto muerto! ¡Ah! ¡Dios, odio a mis aliados! Claro que rindo la guerra. A ver, ¿cómo no la voy a rendir? ¿Cómo no la voy a rendir? Encima me muero y... Teología. Administrador. Vamos a poner a este men. Vale, tengo 80 revueltas en camino. Esa guerra no fue nada banal. No fue, no fue. Me rompe el compromiso. Cásate con tu primo. Esa es. En esta guerra ya están todos metidos, ¿no? Sí. No pasará a los anales de la historia abérica. ¡Joder, gente! Y lo de los ejércitos nórdicos, tío. Ya basto con los putos ejércitos nórdicos, eh. Estoy de ejércitos nórdicos, tío, hasta... O sea, ¿cuántas invasiones nórdicas hemos tenido? Igual van 8 o 10. Alzamiento ortodoxo. Acabó rápido. Acabó rápido. Hay que subir esto para poder revocar títulos. Cuesta mucho ahora mismo eso. Alzamiento ortodoxo. Alzamiento orto-tox. Y dijeron... Let's fucking go. Let's fucking go. Necesitamos la pasta. Voy a... Dale. Necesitamos la pasta ahora mismo. Vale. Ya vinieron los bizantinos. Yo voy a dejar que se ocupen ellos. Voy a dejar que se ocupen ellos. Y ya está. El otro día había un vídeo sobre el fuego griego. ¿Se puede comparar con el napalm? Es un predecesor muy antiguo del napalm. En plan... El napalm no deja de ser un arma que provoca que el fuego se te pegue y no puedas escapar. ¿Sabes? De las llamas. ¿Vale? Y el fuego griego debía ser algo parecido. Porque no sabemos demasiado del tema del fuego griego. Porque no quedó registrada la fórmula ni rollos de estos. Pero... Puede ser. Sí, sí, sí. Vamos. Yo creo, de hecho, que es un predecesor. Vale. Aquí ya dieron garrón los bizantinos. Menos mal que nos convertimos a la ortodoxia, gente. Y pillamos aliados a los bizantinos. Best decisión. Pero de lejos. Oye. Esta ropita... No. Peinado... Vamos a ponerte un poquito más... Full gama. En plan... Sale, sale. Y vamos a ponerte... No sé, tío. No sé qué ponerle. Capa bizantina. No, vamos a ponerle capa de piel y tal. ¡Wololo! Cambio de ropita. Ya sabes, ya me conocéis. Si parece que no me conozcáis, tío. La que tengo con las... Full ropitas. 1080-60 flames es un lujazo, aunque se caiga cada poco tiempo. Ya. Ya. Entiendo que algunos igual los... Os... Funca y tal. Pero... Bueno. Mira, una hija. La vamos a llamar... Olga. Olga, 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 Olga. Olga. El monarca solo quería un analgésico. Gente. Terrible. Terribles declaraciones. Estucado de Cerdeña. Salió. Par de alianzas buenas. El Imperio Bizantino. Cerdeña que tiene casi 3.000 levas. Y estamos bien. Estamos bien. Va lenta la serie, porque va lenta. Pese a lo que... Bueno. Como dicen algunos, de manera evidente, estamos jugando lento. Estamos falando mucho, gente. Y... Pero nada. Vamos lentos, pero seguro. Hemos expandido un poco el reino. Buenas alianzas. Buenas historias. Seguimos. Adelante. Que no es poco. Año 1041. Nos tiene que dar tiempo, ¿eh? Hasta el final de la Edad Media. Hasta 1453. ¿Cómo se llamaba el Men del Dildo? Se llamaba... Basilco. Desviado. Basilco tiene gustos eclécticos y poco convencionales. Ya, la verdad. Bueno, no sé si eso es poco convencional. Quiero decir... No me parece tan raro. Hay cosas más raras por ahí. Otra hija. Mira, de momento todo hijas. Está bien. Me goza lo de tener solo hijas. Porque es full alianzas. ¿Entendéis? Y si tenemos un solo hijo, pues ya sería... ¿Vos sabes si los armenios durante las guerras bizantinas, persas y asanidas fueron aliados de los persas y los bizantinos? Pues no lo sé ahora mismo. No lo sé ahora mismo. Veodo. Mal hecho. Estamos jodidos de estrés, ¿eh? Hay que hacer un banquete o algo ahora después. A ver si acaban con esta guerra estos men. La IAS es tontísima, ¿eh? En cuanto a los aliados y tal. Es muy tonta, tío. Tiene cosas... Vale. Necesitaríamos un... Un banquete, tío. Faltan 30 monedas. Ya está. Bien. Opinión de obispo. Se puede bajar el estrés de muchas maneras, ¿vale? Pero en el caso de este personaje de momento no tenemos otra manera de bajar lo que sea con estrés. Al menos en principio. Cacerías. Sí. Pero bueno, ahora como vamos a ir con más calma, igual ya baja un poquito el tema. Voy a dejar de todas maneras que los vasallos se ocupen. Mira, aquí van pillando territorio, ¿eh? Esto lo han pillado ahora mismo. En plan que van para adelante, ¿sabes? Eso fue una carta. ¿Qué carta fue? Sido en tu vida privada llegarías a usar un dildo. Pero, pero, pero. ¿Qué pregunta es esa, Daniel? ¿Qué pregunta es esa? ¡Funao! Joder, macho. Este streaming está llegando ya a preguntas... Preguntas, Dios mío. O sea, Dios santísimo. Peña. Límites. Boundaries. Límites. Oye, ¿aquí qué está pasando? Este que tiene. Una revuelta campesina en la que le están dando un garrón extremo. Tremo. Tremo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.